¡Pero es hondo! ¡Ahhh! ¡Está bonito! ¡Pero aquí la mía! ¡Vaya! ¡Allá también! ¡Glaudia! ¡Vaya! ¡Ahí está la mía! ¡Qué bonito! ¡Allá no le hay en medio de esta luz! ¡A limpiar! ¡Aquí hombre! ¡Aquí está el rillo! ¡Allá tiene el rillo! ¡Ahí está el rillo! ¡Mira abajo esto alguien! ¿Ya hay gran lagartos ahí tía? ¡No! ¡No hay! ¡No hay! ¡Mira donde va a llegar esto! ¡Está muy hondo bebo! ¡Una no estoy haciendo más de bajadito! ¡Ahí aquí se puede bajar ve! ¡Ahí está donde van a pescar estas hipotas! ¡Uy! ¡Dietas pescadoras! ¡Que se preparen los pescados! ¡Por qué! ¡No hay tubo bebo! ¡Sí le vale! ¡Ya tiene las patas metidas en el agua! ¡Le vale si un lagarto lo caja! ¡Se me quedó trabado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya fue con una grande! ¡Cállese! ¡Por qué para pescar no hay que ser bulla! ¡Puye a poquita el niño de ahí! ¡Allá hizo un limpio aquel! ¡Ves! ¡Ay no! ¡Cómo fue! ¡Ándame el favor! ¿Y qué es eso? ¡Ya mejor me voy dando suerte! ¡Lo fregué! ¡Lo fregué! ¡¿Por qué tan limpio?! ¡Ella sí puede pescar! ¡Allá va a pescar y está chistando con el... ¡Lo fregué! ¡Lo fregué! ¡Ni robó! ¿Lo habías amarrado bien en la tabla? ¡No lo ve ahora ni estaba amarrado! ¡Usted me dijo que me lo había amarrado! ¡Sóltalo y tiralo! ¡Mira la Micho! ¡Allá en la orilla lo tira! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Mira encima del zacate que ha trabado! ¡Pedazo de pescadora! ¡Es que no le da nada de fuerza! ¡No hagan bulla bichaje! ¡Ahí va a huyentar el pecado! ¡Bájate más abajo! ¡Sí! ¡Más abajo! ¡A la orilla del agua! ¡Uy! ¡Me corrompo! ¡No tengas miedo! ¡Me corrompo! ¡Una sola corrompidión! ¡Andalana! ¡No me voy con toyan fuerte! ¡Ya es que necesitan un pedacito de plomito! ¡Para que suele más largo! ¡La Micho ya lo tiró! ¡Déjalo ahí Micho! ¡Tal vez que coja! ¡Déjalo ahí! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡No me voy a dar! ¡Está coja pelada de dientes! ¡Ya lo voy a apantar! La hacía tirada de los alajos. Aquí él se lo tira bien, pero que hasta ya casi en medio le lleve. Es que solo lo tiran y ahí lo traen de vuelta, ¿cree usted? Está batallando, ¿verdad nadie? Bueno, como no lo funcionó la dueleada, vamos con la atarraya. Pero no hagan polla, dale que al agua. Dale a la atarraya. Dale a la atarraya. Dale a la atarraya. Tira a la atarraya. Vamos con la atarraya. ¡Vamos con la atarraya! ¡Vamos con la atarraya! ¡No! Uy, si se agarraron fuerte Va a creer que le quito un paro Donde la pones y le traba otro Dale, vaya aquí para arriba Dale, dale Pero la nadie puede Puede más que vos, va O vos podés más que ella Agarro otro Uy Tírelo Eso nadie, eso nadie Sácalo Ponelo así, así, para tomarte una foto Ya ves, nadie, que agarraste Sácalo Ya tienen varios ahí Oigan los pichiches A ver, ya están agarrando con todo Agarrado Josué La nadie, mi mami Ahorita va la cara A ver, ya agarra Otro, otro, otro Otro, ve Eso nadie ¿Eh? Destravenlo, ahí viene Oye, anda buena la nadie para pescar Los mosquitos Es un ratito Es un ratito En un ratito has sacado Dos Has traído otra vez Agarró otro niño Levantala Mira Mira Destravenlo Eso vi yo Ya me iba decepcionando Pero ya me revolvió el alma Al puesto Está limpiando Lepe A la picha Para que Salga el pescado Para allá Se agarraron varios Para que los encudos andan bravos ya Porque aquí se han cuido Si han de ver Pero ni un lagarto dale Para que uno los mire Vea que el es mamá aquí Ve como runguneado Si, le estaba picando ahí Ella trae otra vez O sea, agarró otra ¿Señá? Mira Mira Que grande ese Este bichito Bien dijo él Mira Que podía Y nosotros veníamos Yendo a burla Se te va Se te va No La agarraste La puedes acá Claro Arriba 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 Volado Que tira El pescadito Que trae Ahí Para En la orillita Ahí Como está la naya En la orillita Guau Dale naya Adelantito Esa catillo Tira Es que no te digo Pues Por una agarrada Por odiosa Por amargada No reniegue Tírela ahí No reniegue De estar peleando Mira Oye Vengo La lombriz Ya la iba Uy Acá la lombriz Sí, ahí estaba viendo Están con todo Están pichas Ahí viene Ahí viene Ahí viene Eso Levántalo Levántalo Eso Mojarra Solo mojarra Están ganando Ustedes Ay no Ya te había picado Ya la comió Mira Otra vez Eso Solo a tres Güey Yo le dije Ay no Ay yo De la cala Mami Usted Haciendo Me burla Yo le dije La verdad Que verdad Es que la fe No hay que perderla Es cierto Yo no me doy bobo Porque yo ya ¿Qué fue eso? El ojo Tomate Ya había picado Dale, dale Por ahí anda Queriendose venir Se te fue Hijo de tuya Tíralo de vuelta Tíralo Ya trae Otra vez Pero es pescado Sí Ahí hay Otro pedazito Y no te pican Por verlo A sacar Y a tirar No está picando Ahí están Trabando más Voladas ¿Ves? Porque van a seguir Pescando Que tienen varios ¿Ves? Y van a seguir Pescando Dejen ahí Haz bien Los bichos ¿Ves? Pescando Se preparan Para seguir En la pesca Estas cipotas Pescadoras Y el cipote Cabal Bueno Aquí vamos a De bien Entonces A ver Si agarramos Más pescaditos Está buena La pesca Ya de tarde Se pudo Bueno Más pescaditos Más pescaditos